Cambiamos de tema y es que el ministro de Interior y Policía afirma en MOCA que no dará traigua a la delincuencia. Conectamos en directo con nuestro periodista Miguel Ángel Arroyo con más detalles. Miguel, adelante. Gracias, buenas tardes. El ministro de Interior y Policía, el director general de esa institución, están de visita por MOCA y aseguraron que la delincuencia estará pisada En el marco de la juramentación de la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género, el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez y el director general de la institución del orden, Eduardo Ramón Sánchez González, destacaron los esfuerzos que se realizan para que la delincuencia se mantenga a raya. Lo que tenemos que hacer es, donde tengamos que mejorar, mejorar. Y donde tengamos que fortalecer, fortalecer. Somos abiertos y estamos comprometidos con el trabajo transparente, sobre todo la institución. Mientras que algunas entidades valoran la importancia de activar espacios como estos para la socialización de soluciones a la inseguridad ciudadana. Para que realmente la mesa en todos los municipios del país funcione. No solo para la mujer, también la seguridad ciudadana va a ayudar mucho a la familia. Sin embargo, algunas agrupaciones, como el Movimiento Popular Los Peregrinos de MOCA, aprovecharon el escenario para denunciar el traslado de la dotación policial de MOCA y otras situaciones irregulares. Ya los MOCA no aguantamos más, ni los comerciantes. Hasta el momento es la información que manejo desde Espaillat para el Grupo de Medios Telemicro. Ahora regreso con ustedes al C-Central. Buenas tardes.